Buenos días desde España, mi nombre es Mónica Aznar y soy la vicepresidenta del Consejo General de la Educación Física y Deportiva y estamos con nuestros compañeros, los profesores de educación física franceses, que demandan para todos los niños franceses más horas de educación física, cuatro horas de educación física a la semana como mínimo, lo mismo que es necesario para todos los niños de Europa. Estamos con ellos y nos apoyaremos en esa huelga que van a hacer el día 15 de marzo en París. ¡Estamos con ellos!